Bienvenidos a este martes de Clasificando, donde, bueno, naturalmente ha quedado muchísimo por ir contándole a la gente, por ir hablando y deshojando esta Margarita, por ejemplo, de lo que ha sido, ya está el Flaco Harper, en un ratito vamos a ir hablando con distintos pilotos, de lo que ha sido el fin de semana de Turismo de Carretera. Ahora, en un rato vamos a hablar con varios pilotos de TC, Ponce de León, que anduvo muy bien, de Benedictis, que anduvo muy bien, con algún mensajito para su equipo, y quiero, bueno, hablarlo, esto de que cuando los pilotos llegan medios calientes y declaran, pasa que este estaba por largar, y no estaba caliente, se ve que ya venía juntando bronca hace rato. Bueno, así que lo vamos a estar llamando. Le voy a contar de alguna que otra negociación, cosas que todavía no están cerradas. Pero, ¿qué va a pasar con el futuro de Rossi? En un ratito se lo voy a estar contando. Flaco, querido, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola, Juan, a vos, a la audiencia de Clasificando, muy buenas noches, y bueno, dejó mucha tela por cortar el turismo de carretera, como cada vez que se presenta, con seguramente novedades que vendrán, y después de la charla que tuvimos ayer con el Pato respecto de las nuevas carrocerías y nueva tecnología, sin duda alguna siempre queda algún título importante del TC. Bueno, Flaco, la primera lectura que uno tiene que hacer, ya vamos a hablar de Fórmula 1, ¿no?, pero la primera lectura que uno debe hacer del fin de semana a Canapino, que no fue la mejor, pero bancame que ya me voy a meter con eso, a ver si... Bueno, estamos intentando ahí, se está por unir Juan Bautista y Benedictis, pero vamos a arrancar. ¿Cuál sería el titular del paso de Canapino por la India el fin de semana? Un fin de semana complicado, Santino Ferrucci le dio un ayudín y lo mandó a la botánica de Mid-Ohio, con lo cual de alguna manera se le complicó también la carrera a él cuando venía de alguna manera remando de una clasificación que no había sido la mejor, pero insisto, es un año de aprendizaje para él, para aprender los circuitos, para conocer el auto, para conocer la goma. Es muy complicado. Particularmente pensé que iba a andar mejor, de hecho su compañero de equipo anduvo bastante mejor, pero son ese tipo de carreras que van a pasar siempre y hay que bajar la cabeza, mirar para adelante y ya estar pensando en la próxima y hacer mucho simulador para que la próxima lo encuentre mejor parado a él y al equipo. También hay que tener en cuenta que el equipo había cambiado todos sus staffs de directores técnicos de la carrera antes de la esta, tanto el ingeniero de Calumailot como el ingeniero de Agustín, eran nuevos en el equipo y todo eso es como un engranaje que tarda en hermanarse. Así que vamos a darles esta carrera de Changui y ver cómo vamos para la próxima que sea en Canadá. Yonito está ahí tratando de ponerse de acuerdo con la tecnología, pero viene complicado. Ah, ya estamos al aire, ya está comandome, pero bueno. ¿Cómo andás, Yonito? Esto es así, viste, hasta que el director de cámara que tenemos se acostumbra que tiene que ponchar al que está hablando, esto es un despelote. Pero bueno, ya hay mucha gente enganchada, gracias a la gente que está en YouTube. Yonito, querido, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Juan? Hola, Tomás. Todo bien por acá, todo tranquilo. Bueno, che, ¿cuándo nos vas a regalar una gorrita de esas? Mirá cómo arrancamos, te vas a mostrar la marca, dale. Llevo ahora a la próxima, a Ixicum. Bueno, dale, dale, ahí sorteamos una. Dale, ningún problema. Así me gusta. Juan, qué fin de semana, ¿no? Qué, qué, cuánta falta ha sido un resultado bueno, ¿no? Apostando al equipo de Abdal, un equipo que, viste, no estaba en el radar de los equipos para decir, bueno, vamos a armar un TC, vamos con un proyecto, vamos con un nombre pesado, como es de Benedicti, digo, por la historia, por todo lo que venís haciendo vos en el TC, por lo que ha hecho tu viejo. Y, sin embargo, tuviste el mejor resultado en mucho tiempo, Juan. Sí, sí, la verdad es que es así. Hoy hay 50 autos corriendo y, bueno, no hay muchas opciones a la hora de analizar cambios. Creo que en mi situación había varios, y hay varios pilotos que están complicados, pero no hay lugares a dónde ir. Y en el caso mío surgió esta posibilidad en el equipo de Tomás Abdala. La verdad es que no lo conocía Tomás. Hace un tiempito fui a visitar el taller a Lobos, charlar con él. Me contó un poco la idea que tenía y cómo estaba armado el equipo, como los mecánicos que estaban trabajando, el asesoramiento de Raffo, Jessica, bueno, un poco cómo era todo el plan de trabajo. Y, bueno, me gustó, aposté ahí. Nunca había hecho turismo carretera, es la primera vez. Y, bueno, sorpresivamente salimos andando muy, muy bien con un auto que, bueno, me permitió pelear todo el fin de semana. Como siempre, Juan, ante todo, buenas noches. Es fundamental tener el auto al momento de clasificar. Si no tenés el auto al momento de clasificar y clasificaste, por decirte algo, del 15 para atrás vas a tener un fin de semana complicado. Seguramente vos tuviste el auto al momento de clasificar, habiéndolo puesto a punto durante los entrenamientos. En realidad, si me preguntás el fin de semana en qué momento fue el mejor auto, fue el de la final. Porque, como habíamos tenido pensado probar antes de esta carrera, por cuestiones de tiempo no llegamos, el primer contacto con el auto fue el entrenamiento del sábado, de los cuales tenía que asentar frenos, teníamos que ver que ande todo bien, porque, bueno, era todo un auto completamente armado nuevo. Entonces, bueno, los entrenamientos nos fue, digamos, una puesta en marcha. Salimos a clasificar, caigamos 12, pero me parece que todavía el potencial del auto no estaba al 100%, había que seguir trabajando. La serie avancé en la alargada, pero tampoco tuvimos muy buen ritmo. Y para la final hicimos otro cambio, que ahí sí, te diría que en la final andaba muy, muy bien. Y a pesar de lo difícil que es avanzar en el turismo carretera, rápidamente pasé a Santini en la alargada, en la curva delante a la recta. A las dos vueltas siguientes lo pasé a Santero, después me lo vine a Aguirre. Me costó, pero lo pude superar también. Y, bueno, llegar a haberlo pasado a Bulsera y casi a Rossi en la misma maniobra. Y, bueno, después no me dio, me la jugué, pero no me dio. Pero, bueno, mucho mejor, como te digo, de lo que se esperaba, porque un auto hecho nuevo, sin haber probado, con un equipo nuevo y todo, no pensaba mandar tan adelante. Bueno, y seguramente han llevado datos importantísimos para seguir así. O sea, no es que, porque también a veces es grave decir, no sabemos por qué anduvimos bien. Me imagino que habrán recaudado muchos datos como para decir, bueno, sostenemos el resultado de Posadas. Sí, sí, ni hablar, ni hablar de esto. Obviamente el turismo carretera, cada carrera es borrón y cuenta nueva, porque han habido casos de pilotos que ganan un fin de semana y a la siguiente carrera están 30 y no tienen la explicación. O sea que esto nunca se puede sacar cuenta de lo que va a pasar a futuro. Pero lo que sí te puedo decir es que el resultado tampoco es casualidad, porque se trabajó muchísimo. Se armó un auto con los mejores elementos. Lo armó Gaby Romero, un mecánico de los mejores que hay en el turismo carretera. El asesoramiento de Rafa, que no hace falta decir la capacidad de Fede. Y bueno, como te digo, un grupo espectacular. Jesse Salvini también en la parte técnica. Y bueno, los motores de Berra, que ya había corrido todo el año con los motores de él, andaban muy bien. Yo de eso nunca dudé del motor que tenía, solo que me faltaba poder encontrar un chasis para poder lucirse el motor. Y bueno, ahora se conjugó todo. Bueno, el año que viene, recién estoy acomodando el barco, ¿no? Pero digo, el año que viene entran las carrocerías nuevas, ¿no? Armás un Mustang, seguís con el Falcon, ¿qué onda? Mirá, yo tengo en el taller de Tandil de Pablo Romera, el Falcon mío nuevo que había comprado hace un par de meses. Ya está terminado prácticamente, hecho Ford, hecho Falcon, digamos. Después, bueno, surgió todo este tema de las carrocerías nuevas. Nada, todavía no tengo bien decidido cómo y cuándo lo voy a incorporar a una carrocería nueva. Una opción era decir, bueno, este auto que está a estrenar, hacerlo Mustang, pero también era una picarría, echar a perder todo el trabajo que se hizo, que es excelente, es un auto espectacular y que hinchapó Romera. Entonces, bueno, como también sabemos que no va a ser algo inmediato y obligatorio ya el cambio de carrocería, va a llevar un tiempo. Podría tranquilamente poner en pista el auto nuevo, correr lo que queda de este año y, ¿por qué no el año que viene? Porque se va a poder seguir corriendo con, digamos, las carrocerías actuales. Y quizá armar otro auto que sea Mustang, ¿no? Porque, bueno, teniendo un auto nuevo a estrenar, es una pena no usarlo. Juan, si seguís corriendo con este auto con el que sumaste también el domingo en Posadas y volvés a mojar la próxima con un puesto importante, ¿te va a ser difícil decir pongo el nuevo en pista o no? Sí, sí, seguro que sí. Y más lo bien que anduvo va a ser difícil cambiarlo. Pero, bueno, la lógica sería que un auto nuevo debería ser mejor. Todavía no hemos hablado de eso con el equipo porque fue todo muy rápido, ya sea lo que fue esta carrera y lo que viene por delante. Seguramente esta semana andaré por Lobo como para charlar un poco todos estos temas, a ver qué es lo mejor y cómo seguir. Pero, bueno, lo importante es que tenemos un auto que funcionó bárbaro, que no está en su techo. Creo que todavía hay trabajos para hacer en el taller, para hacer una prueba que es la que nos llegamos a hacer. Hay para seguir evolucionando. Viene una carrera linda para nosotros como la de Vigicum, que es por sorteo. Y en el caso mío, como vengo tan mal en el campeonato, voy a sortear entre los primeros lugares. O sea que eso también me va a beneficiar y es una carrera importante para nosotros. Y, bueno, si bien ya estamos cerquita de terminar la etapa regular y matemáticamente prácticamente no tengo chance de estar entre los 12, apostar a los tres de último minuto, que, bueno, todavía no está el año perdido y sabiendo que es un auto que funciona bien. Así que, bueno, a poner más que nunca todo para seguir siendo protagonista ahora. O sea que a Warner, no a Warner, la hinchada de Ford estaba feliz con la victoria de Mariano. Bueno, le gritaban el Falcon, no se va. ¿Qué paso difícil va a ser, Juan, no? Es como que es resistido el cambio, por lo menos en un principio. ¿Vos qué opinás? Y, bueno, va a haber opiniones divididas, como lo ha sido cada cambio que hubo en el PC. Yo no lo dividí, pero en la época de la escupecita y el cambio ese debe haber sido importante. Habría gente que no estaba de acuerdo. Lo mismo cuando se bajaron los copilotos. Un poco más se hizo un piquete los copilotos porque no se querían bajar y la gente también quería que se bajen porque era algo tradicional. Lo mismo con los varilleros y hace 6, 7 años atrás cuando empezaron los multiválvulas. Y este va a ser otro cambio, en los cuales habrá gente que va a estar de acuerdo, otros que no. Pero, bueno, va a pasar y después ya al revés, vas a ver raro decir ver un Falcon y decir mirá con lo que corríamos. Todo va cambiando, evolucionando. Y, bueno, yo creo que es más algo psicológico de no querer perder la identidad del Falcon o de la Coupe Chevy. Porque en sí va a ser la misma estructura con una carrocería distinta, pero el auto va a tener la misma potencia. Tampoco va a ser un Falcon porque hoy no es un Falcon ni la realidad. Entonces, nada, es algo más, digamos, psicológico que otra cosa. Flaco, no sé si querés preguntarle algo más, yo ya estoy completo. Algún detalle, hoy en la CAF se estaba definiendo el reglamento de la carrera especial, ¿no? Y por ahí alguien dijo que se estaba buscando la manera de que la recarga de combustible no sea obligatoria, que sea por necesidad. O sea, que voy a largo con tantos litros y lo voy manejando de acuerdo a cómo se va dando la carrera. O sea, ¿crees que está bueno, que puede ser posible eso, Juan? Habría que estudiarlo, ¿no? No sé bien qué es lo que se... Cómo sería bien el reglamento de la prueba. Todo lo que sea estrategia y dejar lugar a decidir al equipo y a los ingenieros y a las variables de carrera está bueno porque generan, de alguna manera, una incertidumbre y más variables. Y que no es todo tan estipulado. Que voy a, bueno, en la vuelta 7 se me entran tantos litros de combustible, entro a carrera y entran todos en la vuelta 7. Entonces, como que, la verdad que no lo veo mal hacerlo un poco más libre la carrera. ¿Cuánto se enlentece un auto si largás con medio tanque o con el tanque a full? ¿Cuánto más lento se hace por vuelta? Y te pregunto esto teniendo en cuenta de que puede entrar un pace car, con lo cual la carga de combustible también la tenés que tener relacionada con lo que vos suponés que puede llegar a pasar en carrera en cuanto que el pace car te la pare. Mirá, no, no creo que sea tanto. Es mucho más siempre lo que se puede perder entrando el pescal, que ahí sí te arruina la carrera por completo. Si vos entró un pescal y vos todavía no entraste a recargar y otros pilotos ya entraron, ahí sí, ya prácticamente tenés la carrera perdida. Los dos, tres, cuatro décimas o medio segundo, si se quiere, que puede ser andar con el tanque lleno o andar con el tanque medio o vacío, no va a ser significativo comparado con si te entra en un auto de seguridad y no cargaste. Juan, te mando un abrazo grande. ¿Cómo está el viejo? Bien, bien, todo bien. El viejo fue el fin de semana con mi mamá también y con Franco a posada. Así que bueno, estaban contentos de que funcionó todo bien. Dale, te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos con el flaco, conmigo, con clasificando. Dale, gracias Juan. Un gusto verte, Tomás, de tanto tiempo. En aquella época que compartíamos la mesa de Crono Taller. ¿Vos sabés, Juan, que en la época de Crono Taller? ¿Vos también estabas, Juan, en ese programa? No, 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 no. No estaba, pero lo veía, era espectador. Yo tenía 19 años, por ahí tenía, y estábamos con el flaco en la mesa. Vos recién empezabas en el turismo de carretera y yo me acuerdo que te agarraba en los cortes publicitarios o cuando terminábamos el programa y te decía, Juancito, por el amor de Dios. Yo te digo, yo te digo lo que vos me decías. En este hielo seco en la cabeza, me decía el flaco Jarpe. Sí, yo te decía, en el hielo seco en la cabeza te decía, por favor, llegá en los puntos que tenés para salir del tercer tercio y clasificar en el segundo tercio. Y bueno, se ve que aprendió, gracias a Dios. Costó, costó, porque era una máquina a hacer cagada en esa época. Tenía 19 años, era mi primer año en TC, y le daba todo lo que se movía. Y yo me decía, pero no, tranquilo, tenés que llegar, tenés que llegar, sí, sí, tenés que llegar. Y era más fuerte que uno, ¿viste? Así que bueno, con el tiempo nos fui avanzando. Perdón, ¿en cuánto cambió esa condición de era una máquina a hacer cagada ahora? Nada, y cambió por una cuestión de madurez. Es una etapa que todos los pilotos pasamos. Cuando arrancamos y somos más chicos, aceleramos con las dos pies, nos llevamos todo por delante. Te salen cosas que hoy quizás no me saldrían o lo pensás diez veces más, pero la efectividad no es la misma que cuando ya tenés experiencia, que sabés cuándo se puede hacer una mañeola y cuándo tenés que acelerar para arriba. Johnny Padre me decía, estás hablando con una pared, flaco, no pierdas el tiempo. Gracias, Juan. Abrazo grande, ¿eh? Bueno, un abrazo para toda la audiencia también y cariño para usted. Ahí estaba la palabra de Juan Bautista de Benedictis en esta primera parte del programa. Dale, vendemos. Vial Jaime, movimiento de suelo y hormigón elaborado. Transportes Veraldi, de Huilde al país. Cargas en general. Transportes Veraldi, apoyando a su piloto, Cristian Veraldi. Seguros para disfrutar. Seguros para cambiar. Este año más que nunca, asegura tus vacaciones, asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros, lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua, cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas, incendio total o parcial y rotura de hélice. Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunicate con tu productor asesor de seguros. 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación. Vial Jaime, movimiento de suelo y hormigón elaborado. Transportes Veraldi, de Huilde al país. Cargas en general. Transportes Veraldi, apoyando a su piloto, Cristian Veraldi. Seguros para disfrutar. Flaco, no fue el mejor fin de semana, Agustín. Un cambio... Yo pregunto, digo, ¿en cuánto afectó este cambio de ingenieros que propuso Juncos? Mirá, siempre un cambio de este tipo y más a mitad de temporada. Es un tema complicado. Estos autos son autos, igual que los Fórmula 1, hipersensibles a cualquier cambio. Lo hemos escuchado a Agustín contar que de repente le ponen un Garnet que mide 3 milímetros y el auto cambia sustancialmente su comportamiento o cambian la puesta a punto de algún amortiguador o de algún resorte y el auto es otro. Imaginate que entre un ingeniero nuevo con el que tenés que volver a interpretar todo el auto. Es un tema complicado, pero evidentemente si Ricardo Juncos decidió hacerlo, por alguna razón será. De hecho, el equipo viene haciendo un primer año con los dos autos. Yo diría que muy bueno, porque no es fácil manejar esa estructura con la cantidad de gente que tenés puesta en cada uno de los autos. No fue una buena carrera para el equipo, estamos de acuerdo. Podría haber sido mejor para Agustín, sin duda alguna. Pero Santino Ferrucci en algún momento, bueno, como les dije hace un rato, lo mandó al pasto y de alguna manera Agustín perdió muchísimo en una carrera que ya no venía siendo una carrera buena para él. Pero todos durante el año en algún momento tienen una carrera de este tipo. Entonces hay que sumar los kilómetros, hay que traer el auto entero a casa en una pieza, como yo siempre digo, sin ensuciarlo. Y bueno, dentro de 15 días tenemos revanche y hay que ir de nuevo. Pero como te dije recién cuando hablábamos con Jonito, el secreto de todo esto está en clasificar. Y en el indicar fundamentalmente, vos en una décima por ahí tenés 5 autos, entonces a Agustín te aparece 21, pero en una décima o una décima y media adelante estás en el puesto 15. Bueno, eso es lo que los kilómetros y las carreras le van a ir dando a Agustín a medida que tenga más experiencia, para poder ir limando eso y sacarle esas últimas décimas a la goma que a él todavía le están faltando y que él mismo cuenta, que le cuesta acostumbrarse a esa goma roja. Bueno, ¿cuál es el próximo compromiso de Agustín con Indy? Bueno, en julio tenemos tres carreras, una ya pasó, la próxima es en Canadá, y luego irán a ese óvalo tan chiquito en el que estuvieron probando a fin de mes, irán a ese óvalo tan chiquito en el que estuvieron probando, que mide menos de una milla, 17 segundos la vuelta, te digo, terminás mareado, o sea, si no terminás mareado en esa carrera ya estás listo para cualquier cosa. Y particularmente debo decir que le tengo mucha fe a Agustín en esa carrera chiquita, que en realidad es una fecha de dos carreras el fin de semana, una el sábado y otra el domingo, cuando corran en el óvalo de Iowa. Pero antes tenemos esta carrera en Canadá, que seguramente va a ser un nuevo desafío muy importante para el equipo, que está empezando a hermanar esos engranajes nuevos que le incorporaron, y para Agustín, que va a seguir sumando kilómetros. Dale, pequeña pausa y ya venimos con Fórmula 1, dale. Dale. Líder en venta de maquinarias agrícolas. Años de trayectoria junto al campo. Una excelente atención y destacado servicio post-venta. Consultá con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro. Agrícola Noroeste SRL. Ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH. En Colón. Acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios. En sucursales. Tandil. En Colón, Buenos Aires. Ruta Nacional Nº 8. Kilómetro 274. Y en Ferré. Avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar. AgroSpray. Main Sponsor. Squadra Canapino. Calidad, servicios y tecnología nos unen. AgroSpray, líder en pulverizaciones. Bien acompañados, llegamos más lejos. AgroSpray. Sponsor oficial Rusmed Team. AgroSpray.com.ar. AgroSpray.com.ar. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina. Cum Motors. En Pergamino. Ruta 8, kilómetro 224-500. Teléfono 02477-433-2286. E-mail boommotors-boommotors.com. Somos SR Fertilizadoras. Con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras. Continuamos, continuamos en clasificando. Ni le pregunté si lo podía poner al aire. Pero ahora nada, mentira. Habíamos hablado con él hoy. Ya vamos a hablar de Fórmula 1. Está Cristian Ledesma para dialogar con nosotros vía telefónica. Cristian, querido, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo van? Bueno, nosotros, bárbaro. ¿Vos? Bárbaro. Bueno. ¿Cómo ha sido el día del Edesma hoy? No sé. Acuérdate, arranco a las 5 y media de la mañana, si querés. Después ahí te cuento. Te llamaron hasta ahora. ¿5 y media de la mañana? Duro. ¿Qué es eso a las 5 y media de la mañana? ¿Salís a hacer ejercicio? Bueno, o sea, menos preguntas. Dios perdona, Siciliano. Está bien. Está bien. Ya pregunté algo que no debía. Bueno, Cristian, fin de semana complicado para vos, rotura de motor. Bueno, no la pasaste bien, Cristian. No, fue un fin de semana complicado. Tuvimos un sábado bueno, clasificando más allá de poder estar entre los 10, lejos, digamos, en el tiempo, pero por lo menos podíamos estar entre los 10. Entonces, en la serie veníamos terceros para poder estar, digamos, ahí y poder llegar a la zona, poder estar lagrando en las primeras filas en la serie, en el final, perdón. Y bueno, se nos rompió el motor, cosa que, bueno, obviamente no está previsto y eso nos condenó, digamos, todo el fin de semana. Está muy bien. Cristian, bueno, ¿cómo estás pasando, amén de lo que sucedió el fin de semana, estas últimas carreras en las toscas? Ya sabemos, el año que viene vas al Pradecom. Contame un poquito cómo viene esta transición tuya. Bueno, no es transición. De mi parte, muy bien. Nos ha concentrado, como siempre, poder estar mejorando día a día, poder seguir trabajando en lo que tengo, en lo que está y en lo que uno se comprometió y lo que uno apostó a principios de año. O sea, lejos de poder ser una transición de parte mía, como siempre, poniéndolo mejor y dejando todo y más para poder representar al equipo como siempre y a los sponsors de la mejor manera posible. Bueno, ¿y cómo vas charlando con la gente del Pradecom? ¿Cómo viene todo el armado del equipo? Si bien hemos hablado con Willy ya en varias oportunidades, pero bueno, ¿cómo están con eso? Ya se sabe, es de público conocimiento, pero me gustaría que lo cuentes vos. El año que viene vas con un Camaro. Contame todo eso. ¿Qué opinás de esta transición de TC? Hablando de transiciones. ¿Cuándo se comienza a trabajar con el Camaro tuyo? ¿Cuántas preguntas hiciste, Nuno? Bueno, el equipo obviamente está en plena construcción, se está trabajando, hay, digamos, distintas cosas que día a día, digamos, va tomando forma. Y bueno, armando un equipo de cero kilómetros como con lo que eso implica. Después, bueno, tratando obviamente de ultimar detalles y esperar de alguna forma la habilitación definitiva de parte de la comisión directiva y de la comisión técnica de la CTC para poder armar los Camaros, que deberíamos tener que empezar, calculamos no más de 20 días, deberíamos estar empezando a construir los autos. En realidad, deberíamos, ya deberíamos estar construyendo si hubiese sido normal, esto por ahí demoró un poquitito la construcción de las dos estructuras que hay en el equipo. Pero bueno, hasta ahora todo bien, mucho trabajo, todo en marcha, pero con muchas cosas por delante y por resolver todavía. Hay una foto que ha circulado por todos lados de un Camaro. ¿Se está buscando la posibilidad de comprar uno de calle y comenzar a trabajar con los moldes sobre un auto de calle? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? No sé qué foto anda circulando. ¿De qué? Es una foto de un Camaro. ¿De un Camaro? De un Camaro rojo, sí. Ah, no, no, no. Bueno, eso no sé. No, en realidad lo que se está haciendo, en principio ya se, digamos, se buscaron las formas de hacer un pedido, digamos, de los laterales de chapa. De hecho, digamos, todas las autopartes que se necesitan para poder armar, para poder encapar un Camaro. O sea, digamos, el Pradecon no arrancaría de un auto, digo, de un auto, o sea, arrancaría de chapa cero kilómetros de autopartes originales, por llamarlo de alguna forma. Está bien, está muy bien. Cristian, bueno, y esto te gusta, te seduce, vos siempre fuiste un defensor de la Chevy, pero bueno, nada, es como que también aceptás el cambio generacional de autos. Yo creo que, bueno, obviamente, a medida que van pasando el tiempo, van pasando los años, hay cosas que van cambiando, que se van acomodando. En esto es un tema de modernización, de alguna forma, de la categoría, en función de la parte estética y, en este caso, de los modelos. Yo creo que, como en algún momento hubo que bajar los acompañantes, que se fue resistido, como en algún momento hubo que cambiar los motores, como en algún momento hubo que poner los pontones, como ya hace muchísimos años hubo que pasar de los, digamos, de las cupecitas a estos autos compactos, o sea, en algún momento tiene que empezar a haber cambios y, bueno, me parece que ahora llegó la hora de esto, que creo que estaba muy bueno, obviamente hay que estar atento a, digamos, a poder hacer las cosas en función de lo que, digamos, de que sea una transición, digamos, lo mejor posible, tienen que convivir este tipo de autos, los autos modernos con los autos más viejos, no es una cuestión fácil, pero a mí me parece muy bien, me gusta, me gusta cómo pueden llegar a quedar los autos, van a mejorar mucho a lo que dan, digamos, a los autos actuales de hoy, ¿no? En parte, que se fueron modificando por una cuestión también de seguridad, de que vaya más rápido, y bueno, los autos modernos cambiarían bastante la forma y cómo se vería, así que eso me gusta mucho. Está muy bien. Está Tomás Harpe también con nosotros. Tomás, lo que quieras preguntarle a Ledesma. No, simplemente saludarlo a Cristian. Me dio mucha pena que se rompiera el auto el domingo porque la semana anterior cuando hablábamos yo lo había puesto como uno de aquellos que me parecía que podía hacer mucho ruido en el momento de sumar puntos importantes. Así que nada, habrá que juntar los fierros y ir al Bicicum para tratar de seguir ahí prendido. ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes. Sí, una lástima. Aparte de eso quiero hacer una aclaración y por ahí, digamos, no sé, obviamente, como siempre soy yo, a mí me gusta hacerlo a veces personalmente, pero todavía no, obviamente yo no lo vi, pero pedirle disculpas, en este caso a Berra, por lo que salió publicado o lo que salió al aire en la televisión que no tendría que haber salido y dependientemente de que uno pueda pensar cosas, digamos, hay cosas que no están buenas. Creo que, como siempre, la esencia fue sumar y poder ir para adelante y en este caso, digamos, mi comentario, más allá de que no tendría que haber salido, eso es otra cosa, es un comentario interno entre el equipo, que hay una cuestión de cosas que van pasando y, bueno, como todo el mundo sabe que yo soy un tipo bastante frontal y transparente, obviamente lo que dije estuvo de base, más allá de que pueda pensar lo mismo o no, pero esas cosas no se dicen en público, en realidad yo las dije en privado, pero bueno, sí son públicos. Está muy bien. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a Gabriel Ponce de León, que es otro de los pilotos generacionales, junto con vos, Cristian. Bueno, lo que quieras agregar, bueno, en el Pradecom el año que viene vas a estar vos, ¿con qué compañero de equipo, Cristian? Estamos cerrando ahí con un piloto joven, siciliano creo que se llama, está a los próximos días poder firmar el contrato con el Pradecom. Pero ese te arruina porque te baja un segundo y medio, por buen. No sé si te arruina, pero tiro unas bombas que ni te cuento. Que las disfrutás, no te perdés nunca, Máxima, ¿no? No lo veo nunca, no es que no me pierda, no lo veo nunca, porque si realmente lo tuviese que ver, te llamaría todos los domingos para gustearte. Gracias, me estarías pagando el sueldo, le des más. Dale, gracias. Te mando un abrazo para todos. Te mando un abrazo grande, gracias, Cristian. Adiós, chau. Abrazo grande. Ponce, ¿me esperás un segundito que vendo y voy con vos? Dale nomás. Gracias. Me hace creer, dale. Bueno, vendemos y vamos con Gabriel Ponce de León. Marfer Autopartes Eléctricas. De Marcelo Fernández. Contamos con las marcas líderes en el mercado. Filtros Vega, kits de distribución, bombas de agua y correas SKF. Baterías Moura y Filtros Man. Alcina 839 Pergamino. Teléfono 02477-4212-33. Marfer Autopartes Eléctricas. Embrague Guzmán Multidim. Ahora sí, le damos la bienvenida a Gabriel Ponce de León. Gabi, querido, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches para ustedes y también para todos los oyentes. Bueno, hablábamos hace un rato con De Benedictis. Después de remarla mucho, un buen fin de semana para él. Y vos también, con cambios, metiéndole mano a la situación. Un gran fin de semana, Gabi, como hacía mucho, no pasaba. Sí, en nuestro caso, bueno, venimos un poco carrera tras carrera. Bueno, evolucionando un poco desde que arrancamos. Me tocó arrancar ahí a partir de la tercera fecha. Y bueno, con los chicos que si bien tienen gran experiencia dentro de la categoría, el equipo es la primera vez que está dentro del TC. Pero bueno, probando, aprovechando cada carrera como para poder evolucionar un poco el auto. Tuvimos una mejoría importante para lo que fue Rafaela, en cuanto al motor y también al funcionamiento del auto. Y bueno, veíamos que en este circuito, como habíamos funcionado en Rafaela, digamos que teníamos buena tracción en la chicana, no teníamos duda de que acá podíamos estar un poquito mejor. Y bueno, de hecho que fue así. Por ahí no caímos bien el sábado, pero trabajamos un poquito, hicimos algunos cambios que nos dejó bien a la hora de clasificar y también a la hora de correr. Esto del TC, del automovilismo, es nunca bajar los brazos, Gabi, ¿no? O sea, lo tuyo es el claro ejemplo. Buscar opciones, seguir para adelante, meterle. Y nos gusta, digamos, mientras me gusta y tenga la misma gana, obviamente uno no baja los brazos. El día que me canse, bueno, ahí no voy a estar más arriba del auto de carrera. Pero bueno, hoy me gusta, mi familia lo mismo. Fíjate que mi viejo y mi hermano trabajan y mucho, digamos, por un lado del motor. Mi viejo recién llegó del taller y estaba ahí, bueno, desarmando la tapa, controlando todo, que esté todo normal, a ver cómo había quedado después de la carrera. Mi hermano lo mismo y, bueno, y él también encima trabaja en el auto. Así que, nada, estamos siempre con la misma gana y, bueno, con ganas de ir, digamos, divertirnos y a la vez, obviamente, ser competitivo, ¿no? Porque uno va y quiere funcionar bien también. Vos sabés que anoche, junto con el Flaco, bueno, el Pato y Palma, que se sumó al programa, hablábamos de una carrera muy accidentada, más de 20 autos rotos. ¿Qué evaluación hacés? Vos sabés que nos acordábamos de la carrera de Termas, donde también hubo muchísimos autos rotos. ¿Por qué tanta cantidad de choques? Bueno, creo que pasa por el circuito, digamos, si bien Termas fue diferente, también acá en este caso creo que el circuito se presta un poco a eso, es muy difícil avanzar. Los Pace Car ayudan a que, bueno, nos juntemos todo y, bueno, te da la posibilidad también de decir, pucha, avanzo, tengo la oportunidad, digamos, de poder avanzar, digamos, acá en la largada, ¿no? Porque, bueno, eso te permitiría ir a la par, digamos, en una curva, en la curva siguiente, este circuito se presta posado a eso, digamos, lo que es la horquilla y la última curva, poder ir dos autos a la par y son los únicos sectores por ahí donde podés avanzar. Y, bueno, estamos los que queremos avanzar, lo que también nos defendemos porque, digamos, uno es piloto y cuando te quieren pasar, obviamente, abrís las puertas como para que no te pasen y ahí se producen los toques. Sí, fue bastante, no tengo duda, bastante accidentada, por ahí nos hemos cuidado menos que en otras carreras. Fíjate que Rafaela prácticamente no hubo incidentes, sí lo hubo en termas, pero, bueno, se produce, por lo competitiva que está la categoría, la gran cantidad de autos también y por el simple hecho, como dije antes, ¿no?, de querer ir para adelante en una carrera que por ahí, bueno, se hace corta, digamos, como lo fue este fin de semana, ¿no? Hubo dos Payscar y ya quedaban pocos minutos para terminar la carrera y bueno, si no avanzaba a lo último, ya era prácticamente terminada la carrera, bueno, y ahí se podría producir algún otro choque. Flaco, lo que quieras preguntar, ¿podés dialogar con Ponce? No, simplemente felicitarlo porque por fin apareció otra vez dentro, o sea, cuando uno va a correr, lo menos que pretende es ser protagonista y cuando empezás a desaparecer de la luz y empezás a tener problemas con el auto y el auto no termina las carreras como tiene que terminar y demás, se te pasan un poco las ganas de las cuales hablaba Ponce recién y la verdad es que me me alegró mucho de que otra vez esté ahí haciendo ruido y mostrando lo que sabe hacer entre la botaque y el volante, así que felicitaciones por una muy buena carrera y esperemos que en Villicún siga así. Bueno, bueno Tomás, sí, sí, vamos a trabajar, Villicún es otro de los circuitos que en lo personal también me gusta, siempre me ha tratado bastante bien en los parciales, pero bueno, esta también es una carrera de sorteo, así que bueno, hay que ver cómo nos toca alargar, pero bueno, creo que tenemos un buen funcionamiento pensando en todo lo que es la parte lenta del Villicún, toda la primera parte y la última parte del circuito, deberíamos estar bien ahí con el Ford. Otra vez van a empezar con que se van fuera de la pista y que rehusan los lugares que no hay que usar y demás, pero en definitiva el Villicún creo que necesita que el TC pueda ir por esos lugares porque si no sería un circuito con un promedio de velocidad muy bajo y donde habría más problemas que los que tuvimos el fin de semana pasado en misiones, creo. Sí, sin duda que va a ser va a ser así porque bueno, hoy por hoy también la categoría no va a cambiar digamos de un año a otro lo que es la parte de lo que se venía utilizando del trazado en ese mismo escenario y hoy lo estamos utilizando esos sectores así que y bueno, también teniendo en cuenta todo lo que es la parte del Villicún es bastante lento principalmente porque está hecho un circuito para lo que es el motociclismo así que bueno para este ser obviamente necesita espacio y no tengo duda que se va a utilizar ¿Y ya estás pensando en un Mustang para el 24 o todavía seguís en el desarrollo del Falcon y ver a ver cómo viene la mano para después pensarlo más adelante? Vamos a ver de ahí si el amigo de ahí de Pergamino Montanari nos da uno Justo te iba a decir Maguiá leo uno a José y bueno, ahí está lo tengo de sponsor mirá si no me va a dar uno o por lo menos que llamé a Ford digamos yo representé muchos años la marca digamos de forma oficial pero bueno conozco algunos todavía directivos que todavía hoy por hoy siguen estando pero bueno ahí me tiene que hacer ahí un poco la pata a José de decir bueno pedimos no sé un casco a Ford directo que José mueva los hilos y nos tire un casco o si no bueno si no le rompo la vidriera le rompo la vidriera claro le sacamos el que tiene en la agencia y listo claro por eso paso y le rompo la vidriera y listo le digo prestame una vuelta y hasta luego después paso a hacer el auto de carrera no va a estar fácil creo que bueno el cambio ya está digamos se viene porque bueno ya se está hablando cuando el río suena como que dice porque agua trae así que claro no tengo dudas que bueno el cambio que se viene pero bueno hay que esperar por ahí a ver qué es lo que termina de analizar y ver lo que es la parte técnica de la categoría ver bien cómo va a ser este cambio qué es lo que se va a poder utilizar digamos y qué es lo que se va a utilizar digamos del auto de calle o no si va a ser una carrocería obviamente de 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 chapa como lo que se está hablando si va a ser una carrocería plástica digamos analizar un montón de cuestiones pero bueno al momento que llegue intentaremos obviamente sacarle un auto a José para que para que nos dé y podamos hacerlo está bien sí mirá va a ser va a ser más fácil este no sé va a ser más fácil viajar a Estados Unidos y tráeme uno andando sí 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 que José te dé un Mustang olvidate sí sí qué bueno bueno la gente te manda saludos saludos de la familia Merlo e hincha de Ponce de León dice no un crack ídolo Ponce bueno la gente la gente que te saluda que está en el chat en vivo a través de YouTube así que bueno Gaby lo que quieras agregar bueno gracias gracias a los que saludan bueno gracias a vos también siempre por por estar mandarle un gran cariño a José que seguramente le van a llegar los comentarios y bueno y que rompa el chanchito digamos que empieza a conseguir el chaperío de un Mustang o rompe el chanchito o le rompe la vidriera ¿qué le elija? claro ¿qué le elija? le va a salir más barato creo pedir un Mustang gracias Gaby abrazo grande dale saludo para todos nos vemos abrazo en Closificando Gabriel Ponce de León vendemos Fiat tener tu cero kilómetro es más fácil y más conveniente que nunca tenemos las cuotas más bajas del mercado retirás tu unidad sí o sí solo con el 30% del valor o entregando tu usado Cronos adjudicación pactada cuota 6 Toro adjudicación pactada cuota 12 y la nueva Fiat Pulse adjudicación pactada en cuota 12 acercate a visitarnos o mandanos un WhatsApp al 2477 340622 más info en www.montanarifiat.com.ar nadie mejor que Renault para cuidar de tu Renault pone tu flota a punto en tu empresa y seguí creciendo 30% off en mano de obra 15% off en repuestos acercate a nuestros talleres oficiales y Renault Minuto en Pergamino San Nicolás Venado Tuerto y Junil Renault Car Service Larga vida a tu Renault Pergaminoautomotores punto com punto ar Servicio del Sauce Sociedad Anónima Roscas Transportadoras Cintas Reddress Galpones Montajes Obras civiles Asesoramiento técnico Y obra llave en mano Servicio del Sauce Sociedad Anónima Avenida Jauregui Santa Inés Teléfono 02477 43 77 85 Le preguntamos recién en el corte está Matías Canapino ¿Qué haces Mati? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buenas noches ¿Todo bien? Todo tranquilo ya mejorándome de lo que fue el accidente del domingo Bueno ¿Qué pasó? Al día de hoy Diego de hecho te ha citado a la CAF a Moscardini también ¿Qué evaluás al día de hoy? ¿Viste alguna cámara? Contanos Mirá en ese sentido no pude hacer ninguna evaluación Juan Este las cámaras se las llevó la CAF el mismo domingo después del accidente así que no pude ni llegar a verlas lo único que pude ver es las imágenes que se ve por la tele tengo entendido que hoy la CAF evaluó las cámaras por eso la citación y como te decía lo único que vi es las imágenes de la tele y lo que sentí arriba del auto que fue un toque en plena recta Qué bárbaro qué palazo qué susto ¿no? Sí la verdad que fue un susto grande ya cuando entré en trompo y veía el talud sabía que iba a ser un golpe tremendo y así lo fue porque pegué con lo que es la cañonera contra el talud eso hizo que sea tan fuerte el impacto y lo que derivó que sea tan grande la rotura del auto que vea que reconstruir la estructura en gran parte Ahora es increíble ¿no? que se siga hablando de talud con la historia que tienen los talud en el automovilismo Mati ¿no? Sí la verdad que sí qué sé yo es como todo con el diario lunes es fácil hablar si no no hubiera dicho nada yo seguramente como te digo pero hoy lo único que espero es que sirva como para experiencia para futuro que si se puede si hay espacio físico en el autódromo extender las vías de escape y por qué no hacer unos muñecos de goma toda la vuelta de posadas que por tener pocas vías de escape estaría bueno que tenga muñecos de goma a lo largo de la pista Mati bueno ya pasaron los dolores ya pasó todo ¿no? hoy ya estás bárbaro Sí sí hoy ya estoy ya estoy mucho mejor hasta ayer tenía fuertes dolores de espalda pero por suerte hoy ya ya ha pasado todo ha sido todo claramente solo solo muscular bueno qué evaluación se hace ahora cómo se sigue evidentemente el auto no debe servir más ¿no? No el auto lo que se puede hacer es reconstruirlo hay que mandarlo al taller de los jacos que son quienes construyen las estructuras y también hacen las reparaciones de este tipo la evaluación que se hace es que se puede reconstruir obviamente no llegamos a San Juan como mucho sería para la carrera de Buenos Aires así que lo que se está evaluando es ir a correr con un torino que tiene el equipo el equipo tiene el auto completo tiene los motores así que esa sería la principal idea para poder correr en San Juan Está muy bien Flaco lo que quieras preguntar Bueno ante todo Matías una alegría de que estés entero y que no te duela más nada es la gran ventaja de tener veintipocos años pero me pongo a pensar que ya hubo accidentes similares al que tuvo Matías en Posadas en el mismo circuito cuando vienen de arriba y van hacia la recta en la cual largan la carrera se han pegado de los dos lados contra el talud del lado externo y del lado interno en años anteriores con lo cual el circuito ya había avisado muchachos hagan algo y sin embargo bueno volvimos a ir a correr en las mismas condiciones lo mismo pasa en 9 de julio lo mismo pasa en Río Cuarto con lo cual creo que alguien tiene que empezar a tomar el toro por las astas y empezar a buscar alguna solución que haga que primero no te vengas lastimado y segundo que no te vengas con el auto en una bolsa si totalmente o sea obviamente los toques en la recta no es lo más común por lo general pasa porque alguien mueve su línea o por el que alguien aprieta al otro no importa pase porque puede pasar lo importante es que puede pasar y prevenir accidentes grandes si así pasa y como bien decías han habido situaciones así en posadas y como dije al principio espero que sirva como experiencia para para futuro prevenir accidentes mati bueno que van con un torino que tiene ahí el equipo si así es hoy el equipo tiene dos torinos parados que es el que corría Ardús el que corría Iván Ramos creo que la idea es ir a competir con el que corría Facu eso no lo sé bien lo va a terminar definir el equipo así que bueno le llame agradecimiento a todo el equipo por poner a preisposición los autos para poder estar en la próxima fecha y si no que se ponga el pasaje a Estados Unidos y nos va a ver Agustín a la próxima carrera o a la siguiente de paso descansa un poco y olfatea un poco como es todo este tema del automovilismo en Estados Unidos hay que reparar el auto así que va a estar difícil sacar pasaje a Estados Unidos para ir a disfrutar un rato de la India aparte primero tenés que cambiar el foquito ese que tenés ahí que te está volviendo loco es medio de un sensor que hay acá que me está volviendo loco te mando un abrazo grande Mati gracias gracias a ustedes por el contacto y agradecer a toda la gente de la ACTC toda la gente que ha estado preocupada en las redes por mí y bueno nada ahora no queda otro que salir adelante la primera sensación ¿cuál fue? en el golpe porque ¿a qué velocidad te pegás? y hoy ayer estaba viendo la data y el momento del despiste venía a 201 kilómetros por hora y el golpe fue más o menos a 160 160 kilómetros por hora la desaceleración es tremenda sí fue muy fuerte muy fuerte y encima pegué de espalda por eso es que me dolía bastante la espalda pero bueno como por suerte o sea no sé si suerte funcionaron todos los elementos bien tanto butacas cinturones y elementos de seguridad del auto no es suerte es consecuencia de que se hayan hecho bien las cosas tal cual Mati gracias obviamente te bajás en ese momento que no sabés dónde estás ¿no? no no por supuesto estaba shockeado asustado y confundido por el golpe el momento es un momento muy shockeante que casi que ni sabés dónde estás parado abrazo grande Mati y cambiás ese bendito sensor hasta luego muchas gracias hasta luego bueno Matías Canapino señores palazo 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 la comunicación telefónica es con José Martínez para hablar del rally federal se viene la fecha de pergamino José querido ¿cómo estás? el gusto de saludarte bienvenido hola ¿qué tal Juan? ¿cómo te va? buenas noches tanto para vos como para toda la audiencia de clasificando bueno contame ¿qué es lo que hay que saber del federal que llega a pergamino? bueno como lo estás diciendo vos como te has anticipado estuvieron anticipando la semana pasada en todas las redes se viene una nueva edición del rally ciudad de pergamino bueno podemos decir que la carrera está totalmente concretada esperamos el arribo de la fecha nomás y que vengan los pilotos a disfrutar de una nueva edición como les gusta a todos decir que es uno de los mejores rally que tiene la categoría para la fecha anterior se habían cambiado algunas trazas se habían hecho algunas chicanas por tema de seguridad los primeros planos que dicen va a ser el dibujo exactamente igual al del año pasado contame un poquito no 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 nada que ver en esta oportunidad con respecto al año pasado porque bueno obviamente que esto todo depende de la parte económica entonces bueno quedamos con muy pocos días para poder salir a buscar nuevos caminos entonces optamos por con todo el grupo de trabajo de todos los chicos pilotos navegantes con los chicos de la municipalidad tanto el el director de deporte Diego Saúd en la otra parte de la de la municipalidad optamos por utilizar trazados como con los de arrancagua que si se va a hacer en el día día sábado se va a hacer en dos oportunidades lo que nos tira una un total de distancia de casi veinticinco kilómetros en cada vuelta y el día domingo se hace una prueba especial que no se utiliza desde el año dos mil nueve creo que no se no se hizo más en esta oportunidad se va a llamar autopista ruta treinta y dos que es de casi catorce kilómetros y medio y después se cruza la ruta treinta y dos y vamos a volver a una parte a una parte del prime de arrancagua para totalizar veinticinco kilómetros más o menos de carrera el día domingo esto también lo vamos a hacer en dos oportunidades bueno bien José o sea más atractivo que nunca sí la verdad que sí es una lo que te permite los trazados del perdancagua son que no tenés que utilizar muchas chicanas sino que tenés tenés rectas de que no superan los mil metros y donde el camino ancho en vez de utilizar chicanas vamos charlando entre todos y decidimos hacer muchos de este camino más que nada para tener menos menos chicaneros menos personas trabajando y así poder utilizar menos dinero ¿no es cierto? que es lo que es fundamental en esta oportunidad ¿no es cierto? la parte económica nos apremia estamos cortos de efectivo pero bueno la carrera sale adelante por esfuerzo de la municipalidad del grupo de trabajo que salimos a buscar publicidades para poder llegar a a concretar la carrera ¿no es cierto? bueno y le tenemos que conseguir un auto flaco harpe que lo tenemos acá en el programa tiene que correr no habría ningún problema como no sería un gusto muy grande tenerlo ajarse corriendo en el Rally Ciudad de Pergamino ¿no es cierto? ¿por qué no? yo corrí un par de veces en el Federal en Chivilcó y en Suipacha y la verdad es que los caminos son bárbaros y el tema que tiene justamente el Federal y por eso él hablaba de las chicanas es que se viene muy rápido y rápidamente haces una recta de más de mil metros y los autos vienen a 170 kilómetros que no es poca cosa en la tierra con lo cual lo único que espero es que tengan más inscriptos de lo que hubo en Ramallo hace un par de semanas el Rally Federal de verdad que está muy bien manejado y como él decía es todo un tema de plata organizar una carrera de estas es un tema muy caro y tenía una pregunta para hacerle si va a haber alguna prueba especial el viernes a la noche o únicamente la rampa no, qué tal Jarpe, cómo le va no, no va a ser solamente la alargada simbólica que se va a realizar en el Parque Belgrano acá en la ciudad de Pergamino y bueno, sí es como dice usted se viene muy rápido en la tierra sobre todo no tanto en los coches los Maxi Rally o en los Junior está bien tienen muchísima más seguridad sino en un golcito venir en un gol de clase A o un N7 venir a 160 170 kilómetros por hora en la tierra la verdad que somos todos suicidas pero bueno es lo que a nosotros nos gusta ¿cierto? Mete miedo ver a los A mete miedo verlos Sí, por supuesto por supuesto asusta cuando vuelvas a venir de frente y bajas dos tres cambios y entras a un desacamino o entras a un curvón amplio acelerando que se pone totalmente de costado el auto y bueno vos decís dobla no dobla qué pasará pero bueno es lo que en realidad al público también le gusta ¿no es cierto? es con lo que hay que trabajar muchísimo justamente es con el público para que se ubiquen las zonas que hay que estar el cero doble cero y triple cero son muy importantes para eso pero yo sé que la gente del federal en ese sentido se ocupa muchísimo para que la seguridad tanto de pilotos como de la gente sea la mejor posible Sí, eso es verdad somos bueno Pergamino la verdad nunca a ver siempre tiene una conducta que respeta mucho la ubicación del público y bueno y el federal como lo dice usted recalca muchísimo la ubicación también y si la gente no está bien ubicada no se larga la prueba especial entonces eso ayuda también a que la carrera sea segura y bueno los pilotos puedan estar tranquilos arriba de los coches ¿no es cierto? Dale José volvemos el jueves con más info del federal dale Dale cómo no Juan con mucho gusto ya vamos a poder estar diciendo bien las nuevas los nombres de las pruebas especiales se está tenemos tenemos en mente cómo se va a llamar la prueba la carrera de Pergamino hay un par de cositas más que se van a estar resolviendo entre mañana y pasado así que con mucho gusto el jueves nos contactamos y luego lo vamos a pasar al público para que ya vaya sabiendo del rally federal del rally federal en Pergamino Dale te mando un abrazo grande gracias Juan tanto un abrazo grande para vos para toda la audiencia de Clasificando Dale señores Costé Martínez y toda la información del rally federal que pasaba aquí por Clasificando Flaquito vos lo conociste mucho a Tito Vitelli ¿no? ¿lo conocés? lo conozco sí por supuesto y es más hace poco tiempo estuvimos en contacto con él porque tengo un amigo que le estuvo comprando un par de fierros bueno mañana mañana ponemos al aire la parte 2 del mano a mano con Tito Vitelli un histórico del automovilismo un tipo que le hizo que trabajó muchísimo generalmente con poca plata y poco presupuesto logró grandes cosas y un hombre muy hábil para relacionarse dentro del mundo del automovilismo que es tan complicado exactamente yo lo digo como lo presento como algún recorte de diario que mañana vamos a mostrar él tiene un montón de recuerdos de toda su carrera a través del automovilismo y había un diario que lo titulaba como el preparador silencioso él siempre fue el equipo B de Berta ¿no? él fue el ladero de Berta de toda la vida y de ahí construyó toda una carrera una historia bueno con los 19 el peje belloso el toto llegar ahí esa parte la contamos ahora nos vamos a meter mañana en su relación con Oreste Berta él vio como las veces que se rompió el motor Cosworth Berta vos lo tenés que saber esa historia Flaco y tenés que conocer el motor lo conozco lo conozco perfectamente porque estuve en la fortaleza de hecho hablé con el mago hice una nota muy linda con el mago donde él me contó todos los entretelones bueno mañana lo vamos a escuchar a eso las veces que se rompía por qué se rompía digo es una historia que no se la pueden perder mañana parte 2 de de esta riquísima riquísima historia de Tito Vitelli el preparador silencioso Flaco lo que quieras agregar no hablamos de Fórmula 1 pero bueno no quiero abusar de tu tiempo ya pasaron 3 minutos de las 9 de la noche simplemente decir que nuevamente Max Verstappen los destrozó encima se dio el lujo de parar cuando terminaba la carrera para poner goma blanda y hacer el récord de vuelta sin perder la punta la verdad es que los Red Bull tienen como decía el Flaco Traverso un diente más en la caja y hacen poco menos que lo que quieren habrá que ver ahora tenemos Fórmula 1 en Silverstone el domingo que seguramente va a ser una fiesta pero donde también se espera de que pueda haber algunas protestas del público vos sabés que los ingleses son especialistas en eso de meterse en la pista para protestar por alguna razón pero veremos de qué manera sigue todo esto con Red Bull haciendo una diferencia importante con la recuperación de Mercedes con la recuperación de Ferrari gracias a Dios y finalmente y ver si nuevamente Fernando Alonso puede hacer un podio los McLaren vuelven a estar nuevamente en carrera o sea donde se corrió la primera carrera de la Fórmula 1 a nivel mundial hace ya 1950 no sé ni cuántos años 73 el domingo habrá Fórmula 1 y seguramente será una fiesta que hablaremos la semana que viene acá dale flaco un placer tenerte como siempre un abrazo a vos y a la audiencia y nos vemos mañana o pasado cuando Dios disponga dale señores el gran flaco Jarpe acompañándonos en este clasificando de día martes el saludo a toda la gente Ale Cañete Marcelo Torrealba Ramón Abal una hinchada más que nos escucha chingona a César Didondo a Diego Fernando MacDoc como le decía Luis María Emiliosi Raúl Ricardo Pereira mi amigo el amigo carburando tanta tanta gente bueno que se ha enganchado y que se engancha a día a día Gustavo Daniel Raimondo a todos Luis María Emiliosi creo que ya lo saludé bueno a todos de a poquito se van sumando y somos cada vez más en esto en estas emisiones a través de YouTube para el mundo entero volvemos mañana a las 8 de la noche no se pierdan la parte 2 del especial con Tito Vitelli una historia ustedes se acuerdan aquel programa de los Di Palma aquel programa ¿cómo era que se llamaba Flaco? era Zona Di Palma bueno abordaron aquella rotura de caja de José Luis Di Palma en donde Vitelli como director técnico y deportivo del equipo alguien se había olvidado de ponerle grasa a la caja dio dos vueltas y explotó todo no quedó nada mañana vamos a recordar eso porque lo recuerda Tito ¿qué pasó? ¿por qué se olvidaron de echarle grasa? obvio pero ¿qué pasó? ¿cuál fue la trastienda? todo eso y mucho más es imperdible mañana a partir de las 8 en estreno aquí en Clasificando chau hasta mañana suerte chau 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 ¡Suscríbete al canal!